Muy buenas a todos, bienvenidos a Tutos PC. En este video haremos una review de Linux Mint, una distribución de Linux que se encuentra entre las más recomendadas en la comunidad, para los que buscan una distribución completa y lista para usarse. Personalmente la vengo usando hace más de una década. Le mostraré qué nos ofrece el sistema, sus características y al final haré unas conclusiones finales. El objetivo de Linux Mint es brindarnos un sistema moderno, elegante, fácil de usar, pero sin sacrificar la capacidad de personalización. Entre sus características destacables, cuenta con varias herramientas preinstaladas para cumplir las necesidades básicas del usuario. También cuenta con varias aplicaciones propias de la distribución para darnos una experiencia más sencilla y potente. Linux Mint está basada en Ubuntu, por lo que también usa el gestor de paquetes APT, y a lo largo de su vida contó con varios entornos de escritorio. Actualmente está disponible en Cinnamon, Mate y XFCE. En cualquiera de sus ediciones, sus requisitos mínimos son de 2 GB de RAM y 20 GB de espacio de almacenamiento. Pero lo recomendado para una mejor experiencia son 4 GB de RAM y 100 GB de espacio de almacenamiento. También cuenta con una edición basada en Debian. El objetivo de esta edición es proporcionar lo mismo que la versión basada en Ubuntu, y continuar brindando una alternativa similar al usuario en caso de que Ubuntu desapareciera en algún futuro. Durante sus primeros años, Linux Mint era muy etiquetado en las comunidades como un clon de Ubuntu que se parece a Windows. Sin embargo, esta etiqueta ha ido desapareciendo a medida que crecían sus elogios por centrarse en los usuarios de escritorio. En el 2012 superó a Ubuntu en popularidad, colocándose en primer lugar en DistroWatch durante muchos años. Actualmente cuenta con una calificación de 8.7. Veremos durante el video cuáles son los méritos que lo llevaron a darle esta buena recepción en la comunidad. No os vamos a basar en el escritorio de Cinnamon, ya que es su entorno principal y fue desarrollado por el mismo equipo de Linux Mint. Este entorno nació de la necesidad de crear una interfaz que se adapte y dirija las intenciones de la distribución, ya que cuando NOM pasó de la versión 2 a 3, al equipo de Linux Mint no le convenció el nuevo enfoque que tenía este escritorio. Entre la incertidumbre, Cinnamon fue la solución y ha tenido muy buena recepción entre los usuarios. El otro entorno con el que cuenta es MATE, el cual es un proyecto creado a partir de NOM 2 y busca ser una continuación de este entorno. Y por último tenemos XFCE, el cual es un entorno bastante liviano y se adapta perfectamente a los requisitos que busca el equipo de Mint para la distribución. Al final del video voy a seguir ampliando la temática con estos entornos y voy a dar mi opinión con respecto a la elección de los escritorios. La página oficial de la distribución es linusmint.com. Una vez en la página nos vamos a la sección de Dumblón y elegimos la versión principal. Bajamos y encontraremos las ediciones con los distintos entornos de escritorio disponibles. Clickeamos en la de nuestra preferencia, eligen cualquiera de los servidores disponibles para descargarlo o también tienen la opción de descargarlo por torrent. Una vez iniciada la ISO podemos probar el sistema desde la memoria RAM y desde ahí también podemos iniciar el cliente para instalarlo de forma definitiva en nuestra PC. El instalador es muy sencillo de usar, podemos gestionar las particiones por nuestra cuenta o elegir el modo automático para borrar todo e instalar Mint solo desde cero. O junto a Windows con Dualboot. Mientras se hace la instalación tendrán un pequeño tour con el contenido de Linux Mi para entretenerse. Si llegaste hasta acá te voy a pedir que le des un me gusta y te suscribas a mi canal. Así te puedo seguir brindando más contenido. Al iniciar el sistema ya instalado nos encontraremos con una pantalla de bienvenida en la que nos ofrece hacer algunas configuraciones iniciales. Como la apariencia podremos elegir el color principal del sistema, un tema claro o un tema oscuro. Y dos tipos distintos de paneles, un diseño moderno o tradicional con una barra más chica y una lista de ventanas. Esto es solo una configuración inicial, tenemos más herramientas de personalización desde las configuraciones. También tenemos una herramienta para crear puntos de restauración en el sistema. Algo que casi no vi en ninguna otra distribución. Entre otras cosas como controladores, actualizaciones, cortafuegos. Me parece muy bien que ofrezcan configurar el cortafuegos de entrada ya por seguridad. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas a fondo, pero primero vamos a echarle un vistazo a la interfaz. Linux Mi nos brinda un estilo clásico por defecto. Barra de tareas o panel en la zona de abajo. Menú, notificaciones, tareas en segundo plano e información. Sin embargo, esto es totalmente personalizable en cualquiera de las tres ediciones. Veremos el aspecto de las carpetas. Tienen un diseño minimalista. Los colores que identifican la distribución son el verde y el gris oscuro. Personalmente me agrada, pero creo que puede ser mejor. Si lo comparamos con otras distribuciones que usan GNOME como Ubuntu o Zorin por ejemplo, acá nos da la sensación de que estamos como un pasito atrás. Con el tema oscuro pienso que igual queda un poco mejor. Si nos vamos al menú, observamos que tenemos las aplicaciones divididas por categorías. Y tenemos disponible una barra de favoritos a la izquierda. Está hecho como para poner unos pocos accesos entre las aplicaciones que más usamos, como puede ser el navegador o carpetas. Es bastante práctico. Buscador en la zona de arriba. Y como es de esperar, en esta distribución tenemos una gran serie de aplicaciones instaladas, pensado como para que el usuario promedio tenga ya todo listo a mano y no tenga que instalar nada adicional. GIMP no está instalado por defecto como en versiones anteriores. En su lugar tenemos Drain. El paquete Office por defecto es libre Office, pero pueden descargar cualquier otro de su gusto disponible para Linux, claro. Incluso tenemos algunas aplicaciones poco comunes. Pienso que alguna que otra está un poco de más para el usuario promedio. Haciendo clic derecho pueden añadir accesos al panel, a favoritos y al escritorio. El panel es totalmente configurable. Tenemos opción para ocultarlo automáticamente, modificar la posición del panel, su tamaño, el de los íconos, cambiar la ubicación de su contenido y la posibilidad de añadir paneles adicionales. Luego tenemos una sección de mini aplicaciones donde podrán hacerle muchísimos añadidos al panel. Tenemos todo lo que se puedan imaginar porque incluso podemos descargar otras mini aplicaciones, además de las que ya vienen por defecto. Encontrarán cosas como clima, temperatura de la CPU, launchers o accesos a otras aplicaciones. Incluso podemos descargar menús renovados por si no les gusta el menú que trae por defecto. Y al mismo tiempo encontrarán configuraciones para esas mini aplicaciones. Así que si le quieren hacer retoques al panel, esta distribución da muy buenas herramientas para hacerlo. Desde el menú podemos acceder a un centro de control, donde tendremos todas las configuraciones que podemos hacerle al sistema. Apariencia, ajustes generales, hardware y administración. En apariencia encontraremos algunos efectos, fondos que trae por defecto y en temas podremos cambiar la apariencia de los bordes de las ventanas. Tendrán distintos colores de íconos para elegir, controles, punteros del ratón y el estilo de escritorio. Ya hay muchos estilos instalados por defecto y en caso de que quieran instalar otro extra, en la misma herramienta ya podremos descargar otros estilos diferentes que nos proporciona Cinnamon. Hay temas para todos los gustos, muchos a mi opinión mejores que el que viene por defecto. Incluso temas basados en otros sistemas. El botón del foco nos abrirá el navegador para darnos más información sobre este tema en particular. Muy buena herramienta, nos facilita el proceso de estar buscando, copiando y pegando temas desde internet. Como verán en líneas generales, la distribución nos da mucha libertad para personalizarla y en Cinnamon buscan hacerlo de la manera más sencilla posible. Pero no tan sencillo como otras distribuciones. Entre una balanza de simplicidad y personalización, Linux Mint se tira más a este último. Según el monitor del sistema, esta edición con Cinnamon tiene un consumo que ronda entre los 850 y 900 MB de RAM aproximadamente. Está bastante bien, sobre todo si lo comparamos con Windows o incluso con otras distribuciones que se enfocan al mismo estilo de usuario. En sus inicios, Cinnamon era conocido por ser el entorno más pesado de Linux Mint, pero luego han ido mejorando mucho el rendimiento. Me tomé el trabajo de probar las versiones con Mate y XFCE. Tanto en una como en la otra rondan en los 700 MB aproximadamente. Son prácticamente iguales las dos. Tampoco es que haya mucha diferencia con la versión de Cinnamon, como para que el usuario elija una de las ediciones por el rendimiento. Quizás en equipos bastante limitados puedan sentir más fluida las versiones con Mate y XFCE. Pero no es una distribución de la que se van a quejar porque ande lenta o se cuelgue mientras cumplan los requisitos recomendados, los cuales no son la gran cosa. En lo que respecta a aplicaciones, tenemos lo mismo en cualquiera de las ediciones. Solo cambia el entorno de escritorio. Entre las herramientas más destacables que tenemos en la distribución, tenemos TimeShift. Como nombramos con anterioridad, nos permite crear instantáneas automáticas. Es decir, puntos que nos permitirán volver a nuestro sistema como estaba antes. En caso de que algo falle o alguna actualización estropee la distribución. Se recomienda hacerlo en un disco externo o al menos que no sea el mismo que el del sistema. Deberán tener suficiente espacio de almacenamiento. Podrán elegir donde quieren que se guarde. Los niveles. Es decir, si quieren que se haga semanalmente, diariamente, por hora o durante el arranque. Por defecto recomiendan crear dos diarias y dos de arranque. E incluso pueden incluir varios usuarios si es que los tienen en la PC. También podemos crear una instantánea manualmente cuando quieran. Si bien no es lo usual, pero es una herramienta que nos puede salvar en muchas ocasiones. A veces, retocando cosas nos podemos encontrar con problemas y la solución más rápida o incluso hasta la única es volver atrás. Muy bien Linux Mint por incluir esto. Luego tenemos una herramienta de copia de seguridad que nos permite hacer una copia de nuestros archivos y lista de aplicaciones instaladas. Si bien es algo que podemos hacer manualmente, la aplicación lo facilita un poco. Si decidimos formatear y reinstalar todo desde cero, con unos simples clics, nos permite dejar el sistema como lo teníamos antes. Tenemos un software instalado que nos permite añadir y ejecutar páginas web en nuestra PC como si fueran aplicaciones instaladas. La verdad me pareció bastante cómodo y creo que a varios les puede gustar la idea de poner YouTube o Wikipedia como acceso directo en el escritorio y abrirlo ahí ya como si fuera una aplicación. Entre otras aplicaciones interesantes tenemos gestor de contraseñas, Redshift para activar una luz nocturna en la pantalla, renombrador masivo de archivos y Warpinator que nos permite enviar y recibir archivos entre equipos con Linux a través de red local. Y como no puede faltar, tenemos un gestor de software en la distribución donde podrán descargar aplicaciones y juegos con unos simples clics. Podrán ver calificaciones y reseñas. En el buscador tienen una opción para ampliar la búsqueda en las descripciones, aunque tengan en cuenta que esto también lo puede hacer un poco más lento. Muy importante, ya tenemos Flagpack incorporado. Flagpack es una tecnología de administración de paquetes que pretende facilitar y resolver en Linux los problemas y complicaciones que solemos tener a la hora de instalar aplicaciones. Me gusta bastante porque me meto a esta sección y siento que ya tengo juntadas las mejores aplicaciones que puedo llegar a necesitar, muchas de las cuales no se suelen ver en gestores de paquetes tradicionales. Si nos vamos al gestor de actualizaciones, vemos que tenemos todo clasificado por categorías, actualizaciones de seguridad, software, kernel e incluso de las mini aplicaciones de Cinnamon. Pueden cambiar la fuente de la descarga por alguna cercana a su país para tener mejor velocidad. Y tenemos una lista negra para añadir actualizaciones que nunca queramos que se hagan. Conclusiones. ¿Qué podemos decir de Linux Mint? Si bien llevo usando Linux Mint desde hace mucho tiempo, incluso cuando usaba NOM 2, no siempre como sistema principal, en algunas ocasiones para probarlo, puedo decir que es muy notable el progreso que tuvo a lo largo de los años. Tiene su propio entorno de escritorio que si bien en sus inicios no tenía el mejor rendimiento, al día de hoy está muy optimizado. Siempre fue una distribución muy abierta en cuanto a personalización y busca dar un sistema amigable para el usuario, no solo con la cantidad de software que ya trae instalado, sino también por las herramientas para ayudarnos. Entre la más destacable, la posibilidad de crear instantáneas para recuperar nuestro sistema en puntos anteriores por si algo se daña. Al día de hoy la compararía mucho con Zorin, que si bien las distribuciones buscan casi el mismo objetivo, lo hacen en forma un poco distinta. Zorin busca orientarse más en la facilidad de configuraciones y no le importa sacrificar un poco la capacidad de personalización con tal de darnos todo hecho con un par de clics. Mientras que el Linux Mint se orienta en darnos un sistema 100% personalizable, lo cual hace un poco más complejo y largo el proceso de configuración en caso de que queramos cambiar algo. Si bien Linux Mint fue y sigue estando entre mis distribuciones favoritas, debo tomar una posición neutral en cuanto a las críticas para los usuarios que están viendo este video. Y un punto cuestionable que hasta hace unos años no se lo sentía quizás, pero al día de hoy se está volviendo más notable, es que la distribución se está quedando un poco atrás en estética. Si bien pasa un poco por el gusto de cada uno, el punto es que puede dar más de lo que trae por defecto. Tomando en consideración que Linux Mint busca darnos un sistema elegante, sobre todo después de probar otras distribuciones que también buscan darnos un sistema estético y moderno. Otra cuestión que estoy viendo en relación al entorno de escritorio es el abanico de ediciones que nos ofrece. Para el usuario nuevo, e incluso para muchos usuarios avanzados, a la hora de probar la distribución se hace difícil recomendar qué edición elegir. Cinnamon es el caballito de batalla de Linux Mint. Aunque es un entorno muy pulido y nos puede brindar mini aplicaciones interesantes, da la sensación de que no hay una gran diferencia tanto en personalización como en rendimiento entre ambas ediciones. Esto en líneas generales. Quizás algún usuario avanzado que conozca bien los tres entornos encuentra alguna que otra razón para preferir una de las tres. Es válido, pero a lo que voy es que Linux Mint anteriormente se ofrecía en otros entornos como KDE y LXDE. Entonces la elección era simple. Querías rendimiento, elegías LXDE. Querías estética, elegías KDE. Querías un término medio, te ibas por la versión de GNOME. El argumento que se presentó por descontinuar otros entornos era el de centrar los esfuerzos para fortalecer otras áreas. Y claramente fue así. Linux Mint mejoró mucho desde entonces. Pero al día de hoy le debería más sentido que ofrezcan al menos dos ediciones para distintos propósitos. Como por ejemplo Zorin, que a mi opinión lo hace perfecto. Nos dan una edición principal muy estética y otra versión Lite para tener mejor rendimiento, entre otras. Déjame abajo en los comentarios qué opinión tenés sobre esto. ¿Recomiendo Linux Mint? Sin duda, para las personas que quieran un sistema completo, listo y con una gran capacidad de personalización, Linux Mint es una de las mejores distribuciones. Es fácil de usar y cuenta con herramientas muy trabajadas. En mi experiencia personal, entre las distribuciones que usé fue la que menos problemas me ha dado. Si estás buscando una distribución con una interfaz estética, pienso que hay mejores opciones, pero tiene un rendimiento muy bueno por lo que nos ofrece. Al final te voy a dejar enlazado un video donde explico paso a paso cómo instalar Linux Mint desde cero en nuestra PC para tenerlo solo o con Dualboot junto a Windows. Eso ha sido todo. Si te sirvió, dale un me gusta y suscribite a mi canal. Así puedo seguir brindando más contenido y nos vemos la próxima. Hasta luego.